Camiones llenos de soldados circulan por las calles de Dera, la ciudad en la que surgió la revuelta contra Bashar al-Assad. Las imágenes, cuya autenticidad es imposible verificar, tienen fecha de ayer y su difusión coincide con el inicio de la gran ofensiva terrestre contra Homs, el bastión más emblemático de la insurgencia. Tras 24 días de intensos bombardeos que han dejado cientos de muertos y miles de heridos, las tropas de asalto del ejército sirio han penetrado en los barrios rebeldes de la localidad, donde se están registrando violentos combates. La importancia estratégica de Homs, tercera ciudad de Siria, es enorme. Tiene un poderoso nudo industrial, varias refinerías y está a medio camino entre Damasco y el norte del país. Su drama se repite en otros feudos de la insurgencia, como Hamá o Idlib. Naciones Unidas estima que al menos 7.500 personas han perdido la vida en Siria desde que estalló la revuelta hace 11 meses, aunque reconoce que las víctimas pueden ser muchas más.